Corrientes, 720, esquina de baranda Quilmes, teléfono 4254-9379, gumeriacorrientes.com.ar, Grupo Gaona, Espacio Hogar, grandes marcas, pequeñas cuotas, 12 meses sin interés, en Cardoso Bernal, avenida Los Quilmes, 960, teléfono 4259-4172, y Cardoso Varela, avenida Eva Perón, 9805, teléfono 4274-6714, Helados Arte, riquísimos artesanales, la mejor materia prima, calle 895, número 9342 Solano, teléfono 4212-1694, Mora Producciones, eventos musicales, Vestí tu fiesta al mejor ritmo, llámanos al 4237-0452, o al 1561-56-5154. Panadería La Argentina, desde siempre en el corazón de Bernal, Belgrano Esquina Zapiola, tortas, panadería artesanal, sándwiches, y todas las delicateses, 4251-3282. Mónica Suárez Serrano, psicopedagoga, acompañante terapéutico, terapeuta de estimulación temprana, capacitadora en prevención, teléfono 15-61-56-5154, Rosaría Mato, operaciones inmobiliarias, avenida 12 de octubre, 2966, Quilmes Oeste, teléfono 4285-201, decís, quiero pizza, decís, la torre de pizzas, avenida Monteverde 149, teléfono 421-5835, delivery 5, milosport, una decisión temprana, normal, comercial, industrial, contactanos por Facebook, milosport, club Quilmes Oeste, 76 años, parlando el camino con más de 30 actividades, fútbol, básqueto, tenis, deporte de contacto, pileta climatizada, restaurante, Vicente López 235, teléfono 4253-2150, Final Fighters, ropa de guerreros, bolsa, boxeo, kickboxing y M&A, entrega a todo el país, llámanos al 15-62-31-4882, joyas, Joaquín, calidad y seriedad en el centro de Solano, anillos, cadenas, pulseras y mucho más, avenida 844, número 2566, teléfono 427-12808, zona fitness, el mejor gimnasio de la zona sur, Reito Piscicondi y su gente, te esperan con 20 actividades saludables, en el Poli TV de Goye, 560 Quilmes Centro, teléfono 427-0948, Escuela de Choferes S.I.L., clases 100% prácticas, avenida San Martín, 2395, Florencio Varela, teléfono 152410-4978, One X-Tel 587-567, Escuela de Choferes S.I.L. Vamos rápido, dale, a mirá, dale. 18, 38 minutos, 25, 9, la temperatura, 4, 139, 43, 91, Radio Plus, 961.bloquespot.com, estamos en vivo, Radio y TV, para hablar de Marco Magana, porque el santafesino volverá a los ring, bien pasada la mitad del 2015, y ahí has de casarse, el 24 de abril, su intención es medirse con Dani García, en las últimas horas salieron otros nombres también, como Kate Turman y André Berto. Sí, dos campeones, es campeón mundial, no anda con Chiquita Maidani, lo bien que hace, porque ya después enfrenta con Flama de Water, con cualquiera, ya anda lo mismo, o sea, está para eso, pero lo pronto, se va a casar, le va a poner bien, a su compañera, ya lo va a tener con él. Le dará unos pesos para hacer la sube, Sí, para la sube creo que le queda, tengo que ir. ¿Y qué pasó con Pacman Fernández? Sí, en la velada de San Juan, el Pacman Fernández defendió su título argentino, Super Pluma, ganándole bien por puntos, sentidas alto, fallo unánime, a un probador preliminarista, como el mendocino Claudio Aguirre, le ganó por puntos para nosotros, 98 y medio, 93, 194, 193 y medio, y 99 y medio, 94 para los jurados, pelea muy bien, realmente es muy buen boxeador Fernández, veloz, solamente ha perdido una sola pelea, tiene a Coggi, al viejo Coggi, a Ángel Fito Fernández en el rincón, gana muy bien, se planta de contra, sabe manejar los tiempos, pero a veces un poquito amarrete, tendría que, para nosotros, para mostrarse más en Super Pluma, para pensar en Israel Pérez, en Fernando Saucedo, en Jonathan Barron, esos boxeadores, que son los que le darían un lustre, para después poder ir al exterior, tendría que tratar de arriesgar un poquito más, ganó prácticamente todos los rounds, menos el sexto, que se comió dos cruzados zurda, ante una siestita que se mandó, y en el octavo lo perdió también, con un swing diestro, bien claramente lo perdió, pero después, bueno, recuperó, su movilidad, tocó, salió, sabe pegar muy bien abajo, y realmente, pero esperamos más de él, porque tiene mucha calidad, hay que recordar, que Claudio Aguirre, nunca había peleado más de seis rounds, así que, esperamos más de Fernández, pero bueno, ganar ganó, y por otro lado, otro que ganó, pero para nosotros perdió, fue el mendocino Daniel Brizuela, que le ganó por puntos, a Marcos Maquinita Martínez, y se hizo del sudamericano alternativo, Super Plumas, porque Marcos Muñoz, Muñoz, el sanjuanino, está en receso, porque se cortó una ceja, muy ajustado, 116 y medio, 116, 117, 116, y la última tarjeta, 115 y medio, iguales, para nosotros, fallamos con punto entero, porque era un título sudamericano, extraoficialmente, ganó, Marcos Maquinita Martínez, 115 a 112, tomó el control, de la pelea de Martínez, fue, fue para, para el frente, pegó, ganó la media y corta distancia, porque no llevaba, Brizuela, pero por ahí en el cuarto, después de perder los tres primeros asaltos, por un ritmo abúlico, lo calzó con un gancho de izquierda, a la zona hepática, Brizuela, a Marcos Maquinita Martínez, lo tiró, no lo dejó en un nobilado, pero lo tiró, y le ganó se arranó, después otra vez, se sumergió en la siesta, Brizuela, quinto, sexto, séptimo y octavo, con la corta y media distancia, se la llevó Martínez, y, pero bueno, se quedó sin resto, y después, parece que está cansado, hasta psicológicamente, Brizuela, porque, gana el noveno y el décimo, el noveno le metió otro gancho de surda, la zona hepática, pero no fue, por más cuando lo tuvo, prácticamente al borde de definición, lo mismo, al borde de nocaba en el décimo, con otro gancho igual, y dejó la oportunidad, y en el décimo segundo, para nosotros, el árbitro, Diego Linari, dejó pasar una oportunidad, porque le metió, un cruzado diestro al oído, a la cien, Brizuela, a Martínez, y lo derribó, el árbitro después se había resbalado, dijo que se había resbalado, pero el golpe realmente existió, para nosotros, había ganado Martínez, tirón de oreja para Brizuela, que parece no entender a veces las cosas, que hay que entrenarse bien y a fondo, y trabaja en cuentagotas, así que por ese lado, es el informe de San Juan, ¿no es cierto? Cusolito en Catamarca, Quique. Cusolito en Catamarca, muy bien, ganó claramente el knockout, en el segundo asalto, muy muy bien, a Sergio Santillán, el sudamericano vacante, super liviano, y el latino CMB, bien Cusolito, en el primero, una rafa de golpes abajo, inicialmente, el llave zurdo, el manejo, y en el segundo, lo buscó, y le clavó, un par de zurdos de punteo, y una derecha, le bajó una derecha, terrorífica, que a la 100, que lo tiró, bien Sánchez Rosado, el árbitro, que detuvo, detuvo la pelea, porque ya no daba, no daba más bien, por Cusolito, que suma y sigue, y en, en super gallo, le está sentando muy muy bien, después, Ramón Sena, vamos cortito, Ramón Sena, perdió con el zurdo César, Miguel Barnueva, muy bueno, el zurdo, pero también, a veces trabaja en cuantagote, y le falta, fue con más dinamismo, otra vez, nosotros 99 y medio, 92 y medio, claramente para Barronuevo, Sena no tuvo la altura, las circunstancias, no lució bien, y ganó muy bien Barronuevo, otros de los resultados, pero ya los, lo pueden ver tranquilamente, en, en ganchicross.com.ar, los cóndoros, los cóndoros, los cóndoros volvieron, otra vez Sopa, 5 a 0, perdieron con Italia, en Italia, perdieron en, tanto en 48 kilos, todos perdieron 50 a 45, o sea, perdieron los 5 rounds, salvo una de las tarjetas, que le dio 49 a 46, a Ronan Sánchez, dos tarjetas con 49 a 46, todo el resto, 50 a 45, perdió Junior Sarte, perdió Ignacio Perrin, perdió Ronan Sánchez, perdió Cristian Sarte, y también, este, al final, Alcapán, así que bueno, ahora el 11 de abril, se enfrentan con, de local, este, van a recibir en San Luis, vamos a ver si cambia, pero creemos nosotros, que no va a pasar, absolutamente nada, no hay proyección, y bueno, vamos con los anuncios, antes de irnos, el 3 de abril, ahora el viernes, por Canal 7, a las 23.30, estaremos presentes, organizados por, el Centro Empleado Comercio de Quilmes, y organizado por Manuel Moracian, puñalesca al fin, al remerino, y va a pelear con Elías Vallejo, el quilmeño, pero se cayó, Vallejo, se lesionó, pelea con, el zurdo, Daniel López, el salterno, radicado en Buenos Aires, entre otras peleas, después, el sábado, el mismo 3, Leandro Esperante, en Rosario, iba a ir también con, con Fabián Orozco, pero se cayó, al final va, Victoria Bustos, con Betiana Viñas, dos campeones al mundo, de frente a ese título del juego, y el 4, esto es por Tice Sport, a las 23, y el 4, el sábado, vuelve Brian Castaño, como lo anunciamos, Brian Castaño, en Almirante Brown, a las 23, por Tice Sport, frente a Brian, a Cris Pueblo Andino, un rival, misionero, que puede hacer muy, muy poco por él, para poder superarlo, así que bueno, eso es lo que estamos teniendo, de todo el boxeo. última tanda, y ya nos metemos, en el fútbol, de Defensa y Justicia.